En el 36% de los adelantamientos a ciclistas en carretera, no se respeta la distancia lateral de un metro y medio entre el borde izquierdo del manillar de la bicicleta y el retrovisor derecho del vehículo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprende del estudio elaborado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València. En el adelantamiento a ciclistas, no es sólo importante la separación que deja el vehículo que adelanta, sino también es muy importante la velocidad con la que se produce el adelantamiento y los efectos aerodinámicos que dependen del tipo de vehículo que adelanta. Otro de los factores de riesgo es la presencia de camiones en la carretera. Además, tal y como se recoge en el trabajo que recientemente ha publicado la revista Safety Science, las calzadas estrechas y sin arcén registran más maniobras peligrosas. En las localizaciones que había una gran velocidad de circulación de los vehículos o un gran número de vehículos pesados, los ciclistas también se dieron cuenta de que eran ubicaciones peligrosas. El estudio, llevado a cabo por los investigadores de la UPV, es el primer trabajo que analiza conjuntamente la distancia lateral, la velocidad relativa y el tipo de vehículo. En esta línea de investigación llevamos trabajando aproximadamente dos años y seguimos avanzando en ella en distintas vertientes y todo ello dentro de mejorar la seguridad vial en carreteras, en este caso relacionado con el uso de los ciclistas. En total, se han analizado cerca de 3.000 adelantamientos. Para ello, se equipó una bicicleta de carretera y otra de montaña, con cámaras de vídeo, GPS y distanciómetros láser, con las que un ciclista profesional circuló por siete tramos de carretera convencional de la provincia de Valencia. Posteriormente vemos todos los archivos de vídeo e identificamos cada una de las maniobras de adelantamiento y a partir de ese instante en que se produce el adelantamiento obtenemos la distancia lateral y la velocidad del vehículo a motor y la velocidad de la bicicleta mediante el GPS que lleva instalado. El informe elaborado por el Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras de la Universitat Politècnica de València forma parte del Estudio Experimental de la Funcionalidad y Seguridad de las Carreteras Convencionales, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad.